Cualquier opinión que sea revelada en este canal se la debemos a nuestras fuentes y nos revela nuestra opinión personal les recomendamos discreción hola cómo está les habla leo desde el canal la alegre comadre y en esta mañana les tenemos esta nota vean nada más esta fotografía que subió apenas hace nueve horas Camila Sodi y sí efectivamente es el nuevo look que llevará en la segunda temporada de la exitosa serie Luis Miguel incluso otra de sus fotografías dice the blonde is back o sea que las rubias volvieron en un primer momento Camila Sodi tituló su fotografía vámonos aludiendo a que se dirigía a las grabaciones de Luis Miguel la segunda temporada pero después inexplicablemente las borró ahora si ustedes buscan en su instagram ya no aparecen porque puede hacer esto seguramente es que la producción le pidió discreción para que el nuevo look del personaje de Erika sea una sorpresa para la teleaudiencia bueno en realidad si es muy drástico el cambio porque es muy raro que un personaje que inició con los ojos color miel ahora los tenga verdes pero no importa nosotros somos fans acérrimos de esa gran serie en realidad está muy bien lograda y por cierto los demás personajes aún son un misterio y también las grandes estrellas que van a poder interpretarlas solamente tenemos una nota que salió para la argentina de una actriz llamada luz cipriota quien va a interpretar a la esposa del manager de Luis Miguel Hugo López y seguramente pues van a tomar algún capítulo en relatar la cercanía que ya habíamos visto porque Luis Miguel ya que lo apreciaba como un padre y a los productores ya lo saben queremos mucho beso y mucha piel en esa serie porque en realidad son algunas de las cualidades de las que hacía alarde el sol de méxico pero por lo que todos conocemos la novia de Luis Miguel Isabela Camil sufrió bastante siendo su novia pues él tenía miles de admiradoras y un día según nos contaron ni más y meses después ya salió de la mano y viviendo con Daisy Fuentes lo que sí es un hecho es que el personaje de Isabela Camil que interpretó Camila Soddy gustó mucho y por eso es que va a tener nuevamente participación en esta segunda parte lo que sí es que deben de darse un poco de prisa porque con el número de novias que tuvo Luis Miguel no les alcanzará con los 10 capítulos que normalmente tienen las temporadas de Netflix bueno en todo caso estamos listos para ver la continuación de la serie que nos dejó muy interesados y eso es todo por hoy les deseo que estén muy bien cuídense mucho y suscríbanse no me olviden denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese vídeo y ya saben que aquí hasta la vista y chao ¡Gracias!